señores bienvenidos a otra entrega de este su canal de youtube pedro manuel casarse el cuarto bate recuerden suscribirse y prender las notificaciones para que te lleguen los vídeos de manera inmediata y por favor siempre comentado tu parecer para saber que te ha gustado que no te ha gustado darle los comentarios para siempre así poder mejorar recuerda también seguirnos en twitter arroba pedro m casarse y ahí también reviso todas notificaciones siempre estoy contentando de manera directa que es lo importante de este canal que gracias a la dictadura ideológica y mediática que está prácticamente controlando la narrativa de todo el mundo a través de los medios de comunicación esto nos permite tener una vinculación directa que aunque con siempre un una una visión de respeto y objetividad pero sin esa atadura sin esos filtros en esas restricciones que imponen la narrativa mediática tradicional y por lo cual dependemos básicamente de ustedes para estar en el día a día con el mejor contenido y de esos comentarios que nos ayudan a seguir buscando las informaciones que a ustedes les parecen relevantes miren un tema que está muy caliente y cual yo me he esperado para hablar yo no es de ahora que estoy tratando todo el que me ha seguido en twitter me tiene conociendo un tiempo sabe de qué fecha yo estoy hablando de las relaciones con china las relaciones con república americana con eeuu y el cambio que iba a surgir el obligatorio cambio que iba a surgir a raíz del coronavirus y de la mala jugada que ha hecho china al mundo con este virus chino y todo lo que salió de buján recordando señores que estamos en noviembre mira hoy un día 19 noviembre viene que casualidad un día como hoy un día como hoy fue el primer caso reportado en china del coronavirus y de la neuautípica neumonía de buján un día como ayer fue el primer caso un día como hoy salió el primer cable de una embajada de faiby a la central de inteligencia diciendo mira aquí pasó un caso de una atípica neumonía de buján desde 19 de noviembre del 2019 los chinos sabían ya y se dice que de antes que ese fue el primer caso público porque pasó en una ciudad muy populada a partir de ahí noviembre el 9 de diciembre el 9 de diciembre taiwán tiene una letra una carta suscrita y recibida ante la OMS diciéndole que el virus chino es transmitido de persona a persona el 9 de diciembre diciendo hermano mire ya tenemos información no nos pregunte como porque taiwán se lo coman los chinos de inteligencia no me pregunte como ya tenemos información de que mira este virus es de persona a persona hay que cerrar frontera a la OMS hay que cerrar china y la OMS responde que no que la evidencia que la evidencia científica demuestra que el virus no transmitido de persona a persona sino de humano contacto por humano con persona que era humano a persona animal a humano animal a humano el que no me equivoco el 20 de enero emite un comunicado en el mes diciendo que es animal a humano con el 9 de enero no recuerdo un mes después de la carta de taiwán y luego rectifica que es persona a persona pues ya en enero para que ustedes vean lo que dicen los chinos en noviembre se sabía lo de Wuhan los chinos prohibieron los viajes de Wuhan desde diciembre de Wuhan no se podía salir a ninguna provincia china con Beijing al lado y Beijing normalito cerrar a Wuhan pero cerrar a Wuhan para ellos ¿sabes que hicieron? permitieron desde diciembre hasta enero hasta el 30 de enero salir a más de 5 millones de personas de Wuhan 5 millones de personas a todo el mundo fracata se la tiraron sabiendo cuidándose de ellos y soltando a todos para todo el mundo ¿quién carajo cree que en China va a tener 3 mil muertos? algunos lo creerán la OMS tal vez lo crea pero a lo que quiero llegar con esto es de que esa situación y toda esa evidencia esa exposición que tuvo ese partido comunista chino que antes era tan cerrado que tenía todo callado esa vaina lo destronó por eso China y Ping su liderazgo está siendo muy comprometido dentro del partido porque ha expuesto a China con una mala imagen en China si algo tenía China es que China tenía una parte del gran lobby digital y parte del gran lobby económico que ha hecho es mantener la imagen primero su control total interno dígase en China no hay Twitter, no hay Google, no hay YouTube como aquí que tú puedes ver lo que tú quieras todo es censurado o sea que su control total interno y nadie lo cuestiona entonces usted censura ¡Ay Dios mío una dictadura! ¡Se quitaron de historia! en China y nadie lo cuestiona pero el que no tiene conocimiento no sabe lo que habla hay que entenderlo ¿Qué pasa? en China adoctrinaron en vez de ellos adoctrinaron a su pueblo ¿no es verdad? que muchos muchos y principalmente de familias pudientes no se comen el cuento del comunismo chino ¿no es verdad? y mira lo que pasó en Hong Kong entonces en vez de adoctrinaron a su pueblo la adoctrinaron al mundo y lo hicieron de manera magistral el TikTok otras aplicaciones que la utilizaron para hacer la imagen de la friendly China la china amiga la china hizo nuestra gastronomía nuestra historia nuestra arquitectura todo lo hermoso oye pero que China es la potencia cultural lo más hermoso y no te saben quiénes son los iguines los musulmanes de China cómo tratan a los africanos a los negros de China y no no saben nada de eso creen que es un paraíso creen que allá no hay pobre cómo tratan a los pobres cómo tratan a mucha gente si tú no estás conectado cómo son los políticos pero China y logró eso magistralmente que fue conjugar la imagen de la nación más noble amigable espiritual cultural del mundo y todo el mundo no comió el cuento entonces hasta el coronavirus ahora demostró que no es así y demostró que al revés que al alcalde de Buján lo metieron preso porque dio una creación y después lo obligaron a retratarse para soltarlo que al médico que dio la alerta al mundo y bueno al médico que dio la alerta al mundo lo mataron lo mataron lo dejaron morir preso por coronavirus porque no se podía hablar entonces al exponerse tanto y la gente de conocer que ya China no es esa noble amiga sino que es un maldito terror y que allá el incidente muerto y que allá hay campo de concentración y allá hay un un control total que tú no puedes decir nada porque van a tu casa a buscarte entonces la gente dijo espérate el daño que le ha causado a China eso ha sido invaluable de sus relaciones con Alemania Australia Europa Francia España Italia miren como están las relaciones con China ahora están en su momento como crean una gente desgastada terrible China estaba defensiva China siempre estaba defensiva tuvo que pagar ahora para venderse en el Consejo de Derecho Humanos con Cuba y Venezuela la más falta China en el Consejo de Derecho de Derecho para la ONU para el lado para el lado para el lado búsquenlo y lo otro pasa es una moción quejados en Estados Unidos hay discriminación racial con el campo de concentración de Uguires allá más de un millón de Uguires pedazos de las paradojas del mundo y cuando uno se ría por la casualidad surreal que tienen estas cosas no dejan de ser menos ciertas Dantecas sí pero son ciertas y es el mundo que estamos viviendo hoy donde China es parte del Consejo de Derecho Humanos para que ustedes entiendan entonces a China por ese tanto se han descubierto muchas de las intenciones que tenía sus redes de espionaje sus científicos infiltrados en todos los países en todos los laboratorios tenían científicos robando secretos todos los secretos medicinales todos los secretos industriales todos los secretos comerciales todos los secretos electrónicos de propiedad intelectual de aplicaciones de todo eso había científicos robando se les pagaba tenían señores al profesor Charles Lieber de Harvard de Harvard experto en la tecnología colaborando con los chinos y les infiltraba estudiantes para que los estudiantes eran pías secretos ya tú ya el mundo sabe esto se conocía antes pero el mundo no lo conocía y las agencias no pueden revelar cosas así por eso cosas de Estado pero ya se conocen y se expuso y no entonces ¿qué sucede? al conocerse cómo operan que tú sabes que los chinos son como hacer negocio con los chinos como ponerte un tampón siempre te va a quedar una cuerda afuera siempre algo pegado que tú no sabes que viene entonces al verse eso hay que felicitar y reconocer la valiente posición del presidente Luis Abinader que no es casuística porque cuando vino Pompeo no fue a hablar nada más de Danilo no se habló la llamada del tumbó por eso los peleadistas no soportan a Trump ni soportan a los republicanos prefieren a los demócratas que le apoyaban entonces a la comundería eso es lo que prefieren los periodistas a los demócratas que le permitían aquí a venir aquí a aquí al este a hacer sus cosas todas sus cosas que hacían que se saben se les permitían hacer toda su vagabundería y esa gente no nos odian con Estislita porque Estislita era su patio cuando se le acabó el relajo y le dían ese fuerte atazo allá y con otras cosas que se van a saber principalmente con la principal institución financiera del Estado entonces ahí ya entiendo el odio ¿qué sucede con eso? parte de lo que la República Dominicana y el plan Rebuild Las Américas que van a instalar miles de empresas en toda América y muchas de las que vendrán para acá norteamericanas principalmente no pueden tener la vulnerabilidad de estar expuestas a que los chinos les roben su secreto con la tecnología del 5G por eso el presidente de la General hay que felicitarlo decirle usted puede venir invertir para acá todo lo que quieran ¿quiere turismo? mira hay playa ¿tú quieres minería? hay minería ¿qué es una problema? ven a lo que tú quieras ven a la torre a usted lo que tú quieras hacer ven a lo pero tú no te vas a bregar con mi seguridad nacional yo lo dije en diciembre del año pasado que estaban haciendo con la data biométrica del 911 de la cámara que dio no Estados Unidos y le pusieron el software chino le salieron a los chinos a manejarlo y le dicen ingeniería inversa le sacan todo a la cámara eso no lo hablé yo ahora tengo más de un año hablando de esto estoy en la fecha del tweet donde lo dije que los vientos iban a soplar a partir del el de julio de este año dije a partir del agosto los vientos van a soplar miren para donde después le acabo relajo aquí y este quema si hacemos y por qué negocio con China el que te habla de eso no sabe lo que es un país comunista en China no hay negocio privado no hay empresa privada en Estados Unidos el FBI tuvo que contratar un hacker ruso para poder desbloquear un celular un Apple un iPhone de un terrorista no se acuerdan del bostoniano porque Apple se negó a dar la clave porque estaba comprometido por seguridad y un juez le dio la razón a Apple tuvo que contratar un hacker que significa eso que en Estados Unidos hay un balance de poder no hay un totalitarismo hay una empresa privada que si es vulnerable en China no en China hay una ley de requerimiento dice mira dame esta empresa tiene que hacer esto dámelo y tiene que dárselo entiende entonces el que tal es que hay que no hay negocio con China no su estúpido en Panamá nos pasaron un submarino militar nos pasaron sin decirle al gobierno nada se enteraron por el reporte norteamericano después mira lo que pasó en eso que dijo el gobierno tienen que no estudiar no leer no investigar todo si no sale SNN para ello no es real no existe absorto totalmente la realidad eso es la gente más peligrosa todo esto tú lo puedes verificar entonces que sucede tú no puedes tener acceso a una red de infraestructura tecnológica que va a controlar el mundo de los próximos 20 años y yo me atrevo a ser más corto diría en los próximos 10 años porque ya se está hablando de 6G para el internet espacial pero que te dice eso de que ya para tú ir a una operación no tienes que esperar que un médico venga que tú te embarabas y tienes que bajar para la capital no embarabas hay un quirófano digital y el médico te puede operar de la capital allá en tiempo real eso va a ser el 5G las aplicaciones son infinitas la automatización en tiempo real va a ser increíble los vehículos autónomos ya en el espacio hay autonomía 6G con las estaciones con muchas cosas entonces el que controle eso va a controlar básicamente la exposición que tienen todos los demás y si lo controla un estado que va a pasar que pasaría si Estados Unidos hace el 5G de ellos en vez de lo haga Samsung en vez de lo haga Ericsson en vez de lo haga Apple en vez de lo haga AT&T cualquier empresa ¿qué pasa si se lo hace Estados Unidos como país? ¿quién lo va a comprar? nadie ¿quién lo va a comprar? pero con soledad ¿quién va a comprar esa baja? no está loco nadie ¿le voy a dar al estado el acceso a mi no? ah pero entonces China se pone una marioneta le llama empresa que se llama Huawei ¿verdad? y entonces ahí sí ahora sí a ese sí lo compra no controlan toda la información ¿por qué metieron preso a la jefe de Huawei en Canadá? al jefe de seguridad ¿por qué lo metieron preso los mismos chinos después cuando vino de un vuelo de Corea? dicen que lo mataron ya el jefe de la policía entonces ¿tú me entiendes cómo operan? entonces así no se pasa el negocio por eso el estado dominicano se acaba de limpiar de esas garras que había dejado la anterior administración y los compromisos había dejado con esa red sucia ¿eh? infiltrada que manejan todos los datos y quería manejarlo todo imagínate que ya controlaban datos biométricos nosotros y los políticos son estúpidos que ni siquiera se interesaron en formarse sino que los mismos chinos que controlaban todos los laboratorios o sea que todas las datos no se les porque son inteligentes no les enseñan a otros cómo hacerlo para que no sepan nada más tú por eso va a quitar el software de ellos ahora todo eso usted lo va a ir verificando pero lo importante es que ya la República Americana va a tener el terreno fértil y hábil para que se vengan a instalar todas estas empresas que son parte de Ripley las Américas con la seguridad de que no van a tener una competencia desleal ni que sus secretos industriales tecnológicos financieros van a ser filtrados ni secuestrados por otra competencia ni por otro país o sea que la República Americana una vez más está dando un ejemplo y le digo algo no solamente somos nosotros hay más de 10 países en la América incluidos Colombia Brasil Portugal Paraguay Costa Rica que van a firmar también este plan de la red limpia del 5G porque todo el mundo quiere inversión para su país no son pendejos así que atentos a esto y a cómo se va a desarrollar pero mientras tanto bye bye China no winner no chicken dinner hasta la próxima en este es su canal de YouTube Pedro Manuel Casals el cuarto bate recuerde suscribirse darle like y los comentarios y también seguirnos en Twitter arroba Pedro M Casals nos vemos ¡Gracias!